continuamos con la music radio de lo que hay seguimos con el tema entonces vainita vainita no quiere que está haciendo el tema no me confunda con ese tigre pero ojalá tú muchachito no fuimos una pausa porque tú sabes que vainita aquí no tiene esa cámara se tía alias la mujer de vainita y faranduleta demonios que santiago matías a lo foque es gay pero déjame decirte algo lo que impacta no es que ella diga eso es que ella es gay también me entienden o él es también me entienden como se dice con detrás de la ventilla el ella el ella se pone en realidad sea que la otra vez tiene un cierto sentido que se dan cuenta cuando una persona realmente como ladrones que tú sabes yo te voy a poner un ejemplo yo te voy a poner un ejemplo yo te voy a poner un ejemplo dale dale a ver si yo dijera que santiago matía lo foque gay na pasa pues yo soy un envidioso pero mía se peda que una mujer clara y una mujer o un maricón como que se dice porque ayuda en primer lugar yo no soy un experto en la materia así que yo lo que haré es sacar conjeturas eh se ha dicho como se la saco mía oye pasen por la entrevista de mía y ustedes de abajo van a comentar cuál ustedes creen que el novio de mía después que ustedes vean esa entrevista está en el canal ya ya tú sabes farandulero dale si mira tú sabes que la sexualidad de a lo foque se ha criticado la sexualidad de a lo foque se ha criticado bastante a través de los tiempos tú me entiendes no es la primera vez que a lo foque lo tildan de gay que se yo que pero quizá esto sea por porque él es muy muy cerrado en cuanto a mostrar su pareja y cosas así tú crees que mía estaba buscando una farándula y una controversia pero mía dime mía 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 la controversia eso es para que suban ese video a los dueños del circo eso fue para que los dueños del circo le den repost ella estaba buscando sus real repost para mí farandulero tú que sabes de esa materia como yo dime tú porque tú crees que ella dijo eso bueno tú sabes que ella lo dice porque en realidad santiago es lo que pinta mira era que se dice se dice lo que lo que el otro y por qué tú te ponías así como que ay que sabes que Santiago porque sabes que rauny rodríguez se ve más abierto pero a lo foque está juguilladito es un marketing mi gente no se lleven de eso no yo creo que mira foque un tigre loco es un marketing santiago matíes un foque un tigre papá todo el mundo dice que no que foque esto foque sea todas esas mujeres todas esas mujeres de presentador y vaina foque la manga guillado dije que si ya que bajo perfil normal dije que si ven yo soy pájaro vamos a cambiarnos juntos vamos para aquí a través no realmente pero yo dime tú yo no opino en eso porque hay pilas de pájaros que están escondidos yo no sé de eso tapados yo no sé de eso no porque te lo estoy diciendo en realidad porque yo no puedo opinar pero ni en contra no hay un día que no se hable de homosexualidad aquí loco y creo que está pasando y quien fue que trajo el tema quien fue que trajo el tema este hombre que es lo que está pasando porque todos los temas tuyos tienen que caer como en homosexualidad sale el closet ya porque ella dijo muchas cosas en esa entrevista habló de un político ahí que roba dinero que tiene toda la familia en el gobierno dijo que le ofrecieron mucho dinero un artista urbano para hacer un trío yo no 25 mil pesitos son 500 dólares loco pesitos como que suenan chino dilo en dólares que suenan mal 500 dólares ¿tú crees que eso sea verdad? bueno yo lo creo yo creo que yo soy así loco yo creo que yo soy así el diablo el diablo en esta vuelta así oye hey yo soy tan forzado ofrecerle 500 a mía primero que 500 dólares no son dinero para mía que se lo ofreca farandulero corre peligro corre peligro la sexualidad dame menos digo yo te voy a coger 15 porque en verdad tú te ves bien bueno mi gente pasen por las entrevistas que le hicimos a mía y ustedes de abajo den su opinión ya ustedes saben continúen en sintonía con Clan Music Radio no se le peguen que en unos cuantos minutos venimos con una entrevista a un gran artista urbano